Tú, un día solo apareciste Tú, iluminaste mis teatristes Tú, y el calor que me compartiste Tan diferentes, yo no sé qué es que me viste Ahora solo me sorprendo, pensándote en todo momento Pero en mi mente no entiendo, que es esto que estoy sintiendo Ardiendo por dentro, me está consumiendo Me acerco, muy lento, pero siempre acabo huyendo Si un día supieras que pienso de ti, no sé de mí qué sería Será que ni piensas cuando llega abril y yo como tú te verías Me tiene loca la forma de tu perfil y lo que así no paras de reír Es que he hecho por ti, es que he hecho por ti Yo sé lo que te haría Ping pong, si lanzas yo respondo Si no, lo siento no me oirás decir Que eres más que una amiga para mí Será mejor lo dejemos así Siento que me hundo como si voceara Caigo en lo profundo y mi aire se acaba Necesito respirar, me voy a alejar Seguiré fuerzas para volverme a acercar Así que luego que no se vaya, debo ser la que falla Siento un vacío, no entiendo, así que evito las relaciones humanas Siento que mi corazón se enfría, pierdo la razón pues día a día Todo me aborrece, poco prevalece, desafío crece y provoca que me aleje nada Hasta ahora he hecho que me quede, pero ella parece que me entiende Hace que sin querer me interese, puede que por esta vez me esfuerce Hace cosas malas, me divierte, sé que mi corazón pesa pero el aire permanece Vuelve como un boomerang, parece que no está mal Quiero estar contigo así que lo voy a intentar Ping pong, si lanzas yo respondo Si no, lo siento no me oirás decir Que eres más que una amiga para mí Será mejor lo dejemos así Déjame ser tu amiga, tu mejor amiga Que no me atrevo a decirte más que lo que consiga Tu mano y la mía fue dado arma un poco de paz Me va a explotar el corazón, como puedo confesarte mi amor En mi mente lo he hecho más de un millón Pero mis leyes no responden a lo que siento Me duele ver que, no soy la única que puede tenerte Y que sé bien que, sabes que me tienes totalmente a tus pies Que hoy si nadie se hace, no me intento no fallarte No puedo dejar de mirarte, quiero invitarte a todas partes Pasar contigo en navidad, llamarte en mi baño a llegar Endulzar tu San Valentín y cuantas veces no pa' contigo estar Contéstame, que me tienes nerviosa mirando mi Whatsapp Y si te voy a ver, también podemos volver a jugar Ping pong, si lanzas yo respondo Si no, lo siento no me oirás decir Que eres más que una amiga para mí Será mejor lo dejemos así Podría ser tu amiga, tu mejor amiga Que no te falta que digas más Y con lo que sea, quédate en mi vida, me da igual lo que vendrá Sigamos juntas andando de la mano No quiero que cambie nada Parece un gato asustado, anonadado Siento que quiero cuidarla Me gustaría saber con certeza que para ti soy alguien especial No logro sacarlo de mi cabeza Y con cualquier otra sería igual Quiero que estés conmigo Porque piensas que es divertido Y que no sería lo mismo Que no es cosa del destino Porque puedo responder Puedes pasar conmigo cada fecha Si te digo ven Puedo sentirte cada vez más cerca Todo lo que fue Y todo lo que será Siento que ya no me asusta Así que también podemos volver a jugar Ping pong, si lanzas yo respondo Si no, lo siento no me oirás decir Que eres más que una amiga para mí Será mejor lo dejemos así Ping pong Música ¡Suscríbete!